Música Yo fui a dar un cumplimiento a casa de mi hermana y una señora que vivía del lado atrás yo no la conocía ella y me sacó el monedero de la mochila ella se metió a la habitación de mi hermana se llevó el monedero con todo el monedero tenía mil quinientos pesos, la cédula, el seguro y una receta ¿Dónde fue eso entonces? En la vega ¿Pero usted vivía aquí en San Francisco? Sí ¿A qué fue que usted fue a la vega? A dar un cumplimiento que se murió un señor que era como el padre de mi hermano y yo fui allá ¿El hecho ocurrió en la casa de su hermano fue? Sí ¿Cómo fue entonces? ¿Usted andaba con una cartera? ¿La dejó donde? Sí, yo andaba con la mochila con una mochila entonces el monedero estaba dentro de la mochila ¿Y cómo entró ahí entonces a esa habitación? Yo, yo ni, vea, yo ni sé cómo porque, sí, la puerta estaba abierta pero yo no sabía qué relación tenía mi hermano con ella yo ni sabía que estaba ahí, vivía ahí, parte atrás porque yo acababa de llegar ¿Cómo se percató usted entonces luego que la habían robado? ¿Cómo se dio cuenta? Como que ella estaba así sentada adelante yo estaba así en el negocio ella estaba sentada del lado afuera y sale y dice de que déjame ir a buscar un queso para comerme un pan digo yo un queso, ahí donde tú vives y me dice ella ahí atrás y no fue a buscar queso sino dio la vuelta y se metió a la habitación porque sí, yo la encontré a ella en la habitación ¿Estaba adentro cuando fuiste? Sí, pero que yo no sabía qué relación tenía ella con mi hermano entonces cuando él llegó yo estaba fúrica y me dice, mami, ¿qué te pasó? y yo le dije algo que nunca había pasado me dice que digo yo, el monedero que me lo sacaron de la mochila y me dice, ¿y a quién tuviste? y le digo, yo una señora que supuestamente vivía ahí atrás yo nunca la había visto, la señora Bueno, repítame entonces ¿qué fue todo lo que ella le llevó? El monedero tenía la cédula, el carnet de solidaridad 1.500 pesos y algunas recetas tenía ahí Bueno, mi nombre, su nombre, ¿cómo es mi querida? Lucía Encarnación Severino